Manejo de crisis, ¿qué tema en esta segunda parte del programa? ¿Qué tal, Fernanda? Y está un consultor de empresas en desarrollo humano y productividad, experto en capacitación humanística, motivación, liderazgo y superación personal, que se llama Helios Herrera. Hola. ¿Cómo amaneciste? ¿En crisis? Muy bien, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Helios? No en crisis, ¿verdad? No, hoy no, afortunadamente no, hoy no, gracias. Bueno, ahorita que leía el tema este que leía de liderazgo, una de las broncas más fuertes en la actualidad es que no hay líderes. Bueno, si hay una ausencia de liderazgo, es apaculada en nuestro país, sí, por supuesto. ¿Por qué, Helios? ¿Qué has encontrado en todo esto que has estudiado? ¿Por qué hay una carencia de líderes? Se han pedido enormemente la credibilidad de los líderes, Fernanda. No hay una institución que hoy por hoy sea seguible, con todo respeto a todas las instituciones, ¿no? O sea, yo te digo, a ver, ¿a quién vamos a seguir? ¿A los políticos? No, pues no. Bueno, entonces a los policías, ¿no? No, pues no. Bueno, entonces a los sacerdotes, uy, no, pues ya está, pedrastas. Entonces, ¿a quién? ¿No? Entonces hay una enorme ausencia de liderazgo. Y efectivamente la sociedad está deprimida, o sea, México está deprimido. No estamos tristes, estamos cabizbajos, estamos tristes. Helios, ¿eso produce crisis? Sí, sí, por supuesto. Tendríamos que definir, ya me regresaste al tema que viene. Porque nos íbamos a ir a otro rollo. No, 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 estamos bajando bien el balón. Sí, sí. Fíjate que tendríamos que definir qué es una crisis. Porque la gente identifica crisis como meramente una respuesta emocional, así como que fuera de control. No, la crisis es, por definición, un cambio para el cual no estábamos preparados. Tengo que poner cuatro ejemplos, ¿no? O cinco, los que tú quieras. Si mi cuerpo viene calientito y de repente lo expongo a la humedad y al frío, hay un cambio brusco para el cual yo no estaba preparado, ¿no? Y entonces mi cuerpo entra en crisis. Todo mi cuerpo hay un shock, hay una crisis y a lo mejor me da temperatura, gripe o algo. Lo que generó la gripa, o en fin, fue el cambio de temperatura para el cual yo no estaba preparado. Porque si salgo con un chipiturco y una chamarrita muy a gusto, pues el frío me hace lo que el viento Juárez, ¿no? No pasó nada. Económicamente hablando, las grandes crisis económicas, ¿no? Pues son cambios para los cuales no estamos preparados. De repente un día el dólar amanece de 12 a 24 y entonces pues no estábamos preparados. Si estuviéramos preparados, no hubiéramos entrado en crisis. Nuestra economía estaría fabrísima, ¿no? Si yo mañana te anuncio que el dólar va a subir siete pesos, pues vas y compras dólares, ¿no? Nos preparamos para el cambio. Entonces la parte más aguda, ¿no? Me deja mi esposa, ¿no? Me deja mi pareja, o se muere un familiar, ¿no? Claro que entramos en crisis, pero tratamos de enfocarnos en todos los síntomas de la crisis. No necesariamente entendemos que la crisis la provocó un cambio para el cual no estábamos preparados. Sin embargo, Elios, y aquí va a entrar una discusión que creo que va a ser maravillosa contigo y con la audiencia. O sea, es humano el movimiento. Sí. Todo el tiempo hay movimiento. Sí, claro. Entonces tendríamos que estar todo el tiempo preparados para una crisis. Pues preparados para cambios. Exacto, porque lo único que sí tenemos seguro son los cambios. La única constante es el cambio. La única constante es el cambio. De no estar en la relación como te gusta, de no estar en el trabajo como te gusta, etcétera, etcétera. Y sumado a la falta de liderazgo, que no hay como un rumbo en común hacia dónde echar nuestras fuerzas. Entonces esto creo que nos genera una crisis constante, que es lo que posiblemente estemos hoy en sociedad. Me gustaría decir que nos genera un cambio constante, no necesariamente una crisis constante. A ver, entonces, ¿podemos definir que un cambio no necesariamente te genera crisis? Por supuesto, si estás preparado para cambiar, no entras en crisis. ¿Cómo te preparas, Elios? Pues yo creo que es una cuestión mucho de cómo reaccionamos a la vida. La famosa frase aquella de que la vida es un 10% las cosas que te suceden y un 90% cómo reaccionas ante las cosas que te suceden. Entonces yo no puedo controlar el clima, pero sí puedo traer un suéter en la cajuela. No sé si puedo prepararme al cambio. Yo no puedo controlar a lo mejor los cambios económicos del mundo, pero sí puedo controlar mi propia economía, tener cierta disciplina, generar ciertos ahorros. Yo no puedo a lo mejor controlar la volatilidad emocional de mi pareja. Pero si llevo 20 años de conocerla, pues sí puedo más o menos como que entender que van a suceder ciertos cambios y predisponerme o prepararme ante esos posibles cambios. De tal suerte que no todos esos cambios nos generen crisis. Me voy a la en paz descanse, Fernanda. Ella nació en 1903. Desde que yo la conocí, esto es desde que tengo uso de razón, decía que México estaba en crisis. O sea, desde hace 50 años. Entonces la única constante en México es que estamos en crisis, ¿no? Pero estamos en crisis, pero no aprendemos. Ahora, ¿crisis tiene esta connotación negativa? Sí, por supuesto. Si no nos gusta estar en crisis. Le damos una connotación negativa a la palabra crisis, sí. No es lo deseable. Y yo creo que no hay forma de traducirla en positivo, de transmutarla. Lo que sí podemos hacer es controlar el cambio que generó la crisis. Y cuando tú solucionas un cambio por sí mismo, ¿no? Genera crecimiento. Cuando tú y yo cambiamos, tenemos la opción de que genere crecimiento. Si a mí me está entrando en crisis o yo estoy entrando en crisis por un cambio, ese cambio me puede generar un crecimiento cuando solucione la crisis. El manejo de la crisis tendríamos que dividirlo en dos, Fernanda. La parte emocional y la parte cognitiva. Cuando se muere mi papá, cuando se muere un familiar, tengo dos procesos. Uno que es el emocional, de llorar, la negación del shock, la pérdida misma, el duelo, etcétera, etcétera. Pero pasando esta cuestión emocional, ¿qué me deja el cambio? Y hasta de la muerte de un familiar podemos sacar aprendizaje, conocimiento, memorias, un crecimiento en específico. O sea, sí también podríamos decir que la crisis es necesaria en la vida de todos nosotros para poder percibir, valorar más, tener un mayor conocimiento, sumar a la experiencia que vivimos como seres humanos. No sé si necesaria, pero sí inevitable. O sea, yo no sé si todos tuviésemos que aprender a través de la crisis. Digo, la vida tiene cosas por enseñarte y cuando tú no le pones atención, pues te da catorrazos, ¿no? Es como un perrito, ¿no? Si el perrito no aprende dónde tiene que hacerse pipí, pues llega el amo y le pone unos cuantos estates quietos. Yo no sé si tuviese que ser indispensable la crisis para aprender, pero sí es inevitable porque hay un montón de cambios que no puedes controlar. Tarde que temprano vas a entrar en crisis. Ahora, ¿no habrá, Helios, diversos escenarios? Es decir, te pongo dos que te preparan. Uno que podría ser una enfermedad. Un cáncer en la familia te puede preparar para la despedida y el cambio de calidad de vida y demás. Y posible muerte pronta de ese ser humano que está en una fase terminal. Ese es un manejo muy distinto al que alguien te marque por teléfono en otro escenario y te diga... Se murió tu tío. Se murió porque tuvo un accidente y te despediste de él en la mañana y pues ya no lo vas a volver a ver. Claro, claro. Son como dos escenarios. Uno te va preparando o me van a cambiar de trabajo y entonces tengo tiempo de buscar casa, tengo tiempo de ver a qué país me voy a ir, de hacer la documentación adecuada o pues te acaban de correr y ahora búscales porque ya no hay aquí. Sí. La forma en la que se te presentan, la forma, ¿eso es importante? Bueno, en el ejemplo que acabas de plantear, Fernanda, la gran variable fue tiempo. Ajá. Me diste tiempo para anticiparme al cambio. Eso no me prepara, me da tiempo. Hay muchas personas que a pesar de que ven venir el cambio, lo evaden, lo ignoran, no lo quieren ver, no lo quieren reconocer porque no nos gusta cambiar. Hay muchas personas que a pesar de eso resulta ser que no utilizan ese tiempo que la vida les dio para cambiar y para prepararse. Y llega el cambio y te pega exactamente igual o peor que como te hubiera pegado. Déjame ir en el extremo, si yo tuve dos semanas para despedirme del tío porque veo morir, lo veo que viene, veo que viene la crisis y no hago nada, ni me acerco, ni le pido perdón y me pongo en paz, pues cuando se muere no solamente lo extraño, sino que hasta culpable me siento porque tuve la oportunidad y no la aproveché. Nuevamente es una cuestión más de actitud. ¿Qué hago con la oportunidad que la vida me dio? En este caso de aprovechar ese tiempo. El que me des tiempo no implica que me preparo. Yo creo que la palabra clave aquí o el concepto clave es prepararme para el cambio. Si lo veo venir, haz lo que tienes que hacer para acomodarte. Y es un poco como las técnicas estas de judo o de karate, ¿no? Cuando un profesor de karate te enseña a caer, no es para que nunca más en tu vida caigas, sino para que lo fregadas o no te duela tanto, ¿no? Ahora, ¿de qué depende, Helios, en tu experiencia? Que tú libres mucho mejor determinada circunstancia de vida o que yo no libre tan fácilmente. Es decir, ¿por qué es una cuestión de educación? ¿Por qué en ciertos seres humanos se enfrenta el cambio y la propia crisis con mayor...? Es como cuando algo sucede en una familia, hay uno que toma las riendas, que sabe perfecto hacer cómo enfrentarlo, aunque luego le venga el fregadazo a esa persona, ¿no? Pero, ¿de qué depende que unos estén como más armados con herramientas que otros? Qué buena pregunta, Fernanda, y la verdad es que la respuesta podría ser amplísima. Yo creo que es simplemente situacional. Cada quien tiene una situación de vida específica. Sí tiene razón. Hay personas como más duras, como más recias, como más preparadas. O más reactivas, quizá, ¿no? O más reactivas, ¿no? O a mí me gustaría decir más preparadas para el cambio. Tienen más herramientas o han pasado más cosas difíciles en su vida y entonces ya se la saben. Ya no los impacta tanto el mismo cambio. Si me regresara al ejemplo elemental de la temperatura y de la gripa, pues conocemos al tío que está en dos grados bajo cero y sale en playera a lavar el coche y no le pasa nada. Para él ese cambio no está siendo tan impactante como para otra persona. A lo mejor porque su organismo es así o a lo mejor porque se ha expuesto al frío más veces que tú y que yo y está acostumbradito, ¿no? Al final del día, lo importante es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y yo creo que lo que sí podemos hacer es acomodarnos ante la crisis y no sobredimensionarla. Vamos a una pausa, Helios Herrera. ¿Tu teléfono cuál es? 56-15-40-80. ¿Para qué entre en crisis ahorita el teléfono? Órale. 56-15-40-80. 80. Vamos a una pausa, regresamos con Helios Herrera, manejo de crisis, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Volvemos. Helios Herrera... Es que es importantísimo eso que dices porque además vivimos en una cultura de sufrimiento. Sí, sí, sí. Entonces, entre más te tires al piso para que te levanten con espátula, pareciera que eso es lo que más ayuda. Y es lo que justamente menos ayuda, ¿no? Claro. De repente me dicen, es que mi marido me dejó, bueno, mira, para empezar vivimos en un mundo con 7 mil millones de seres humanos, ¿no? O sea, ¿por qué aferrarte a este pelado, no? O sea, que además te pega, este, no llega, te lastima, te humilla. Bueno, que en esa edad, mi vida, o sea, que en esa edad, ¿no? Son 7 mil millones de seres humanos, no te encontrarás otro, pues, un poquito menos bruto, ¿no? No sobredimensiones. Es que si él se va, me voy, ¿no? Si él se va, me muero. No, 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 no. Si te falta el oxígeno, te mueres. Pero si se va el pelado, este, no te mueres. O sea, no sobredimensionemos. Sí acepto que emocionalmente estás muy anclada a esa persona, muy anclado a esa persona, ¿no? El apego, el que creo que la otra persona me hace feliz. No es cierto, yo decido ser feliz. La otra persona convive y comparte su felicidad conmigo, pero ni me hace feliz la otra persona, ni yo hago feliz a nadie, ¿no? O sea, crecemos juntos, maduramos juntos, decidimos ser felices o decidimos ser infelices juntos, ¿no? Este, tengo 40 de temperatura. Sí, espérame, pero tu temperatura natural es de 36.7. O sea, nada más preocúpate por 3 grados de temperatura, no por los 40, ¿no? O sea, no dimensionemos, no sobredimensionemos, ¿no? Ahora, con esos 3 te mueres, ¿eh? Sí, y se te queman las neuronas. Sí, hay que actuar, ¿no? El meningitis seguro. Sí, seguro, sí hay que actuar. Pero hay que actuar justo en la medida de la dimensión que tiene la crisis, ¿no? Oye, el país está gravemente en crisis económica. Este, sí, llevamos en crisis económica 80 años. Desde 1903, como tu abuelita. Exactamente, pero todos los días has comido, todos los días has trabajado. ¿Y qué puedes tú hacer para solucionar tu crisis personal? Porque la del país no la vas a solucionar tú sola, ¿no? Hablando de manejo de crisis, veo que tienes como estos dos caminos a seguir. Uno, el empresarial. Sí, claro. El de la gente dentro de la empresa que puede entrar en crisis. Y otro, el personal. Sí, claro. ¿De acuerdo? El manejo de una relación, el manejo de quizá la propia educación de los hijos, la crisis, que eso te puede, etc. ¿Qué has encontrado en estos dos caminos? ¿Cuáles dirías como ejemplos que son las crisis que normalmente ves empresarialmente? Sí, me faltaría poner en la mesa un tipo de crisis más, que es la crisis de la empresa misma, no de las personas. De repente la empresa, como si fuera un ente, entra en crisis por cambios a los que no estaban preparados. Y resulta ser que esta crisis de la empresa, de la institución, pues genera crisis en sus ejecutivos, en sus colaboradores, ¿no? Sí. No sé si es el foro para hablar de esta crisis, de la empresarial. Déjame regresar a las dos preguntas que tú me haces. La crisis personal normalmente tiene que ver con tus necesidades y con tus prioridades de vida. En ese sentido, somos extraordinariamente elementales, ¿no? Si ahorita este Maslow nos escuchara, pues revive y nos aplaude, ¿no? Porque las necesidades humanas son tan elementales, las fisiológicas, seguridad, social, autoestima, realización. Cuando estas necesidades no están encontrando el satisfactor correcto o cuando algo en el ambiente te modifica la satisfacción de tus necesidades, normalmente entramos en crisis. Y normalmente son más poderosas aquellas crisis que afectan a más de nuestras necesidades. Déjame ser más pragmático. Si mañana me corren de la chamba, por supuesto voy a encontrar una crisis. Pero por supuesto. Porque voy a empezar a tener sentimientos de inseguridad, de miedo, cómo voy a sacar adelante a mi familia. Y entonces empezamos a hacer grandes las crisis por esta condición que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? De que en la cultura esté el sufrimiento, pues hazlo grandote para que se vea que estás sufriendo mucho, ¿no? Capaz que alguien hasta te ayuda y capaz que hasta puedes manipular a alguien, ¿no? Entonces resulta ser que ya no voy a tener que comer y entonces mis hijos van a estar comiendo cáscaras de tuna en la calle, por favor, ayúdenme. Y entonces lo haces grande, 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 grande. Y todo tu hemisferio emocional empieza a llenarse tonterías y empiezas a vivir una condición emocional que ya no es la crisis en sí. Pero esta condición emocional genera cambios en otras facetas. Llegas a tu casa, por supuesto, muy triste, muy deprimido, muy malhumorado y contagias el entorno familiar. Y entonces empezamos a vincular una con la otra y hacerlo grande, ¿no? Y la verdad es que pasan dos, tres, cuatro años, este, seguimos comiendo todos los días, pero seguimos viviendo en crisis. Lo hacemos un modus vivendi. Híjole. Gente que les gusta sufrir o les gusta hacer como que sufrimos. Todos conocemos gente así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo cada vez las encuentro más. Este, sí, están como de moda. Sí, sí, por supuesto. Que no hay esta comprensión de que la crisis siempre va a significar progreso. Cuando enfrentas el problema o el cambio que la generó y lo solucionas, por supuesto que hay un progreso. Entonces lo que encontramos es gente atorada. O gente atorada o gente que utiliza la crisis como excelente excusa para no hacer lo que tiene que hacer. ¿No? Que esa es otra gran premisa y una gran constante. ¿Qué encuentras, por ejemplo? Ejemplos de hombres que siempre están en crisis, mujeres. Yo creo, por ejemplo, viene alguien a mi mente que pierde a su padre, muere, se nos adelanta a todos. Hace, pues yo creo que unos 15, 20 años tú. Y sigue en crisis en ese término. Bueno, en ese específico ejemplo, Fernanda, tu amiga se quedó atrapada en el manejo de pérdida. Para cuando tú enfrentas una pérdida y todo un proceso emocional, psicológico, de sanación, que no necesariamente es de crisis. La crisis sucedió hace 20 años cuando se murió el papá. Ahorita está atorada no en el manejo de crisis, sino en el manejo emocional de la pérdida misma. Necesita ayuda, por supuesto. Eso es un hecho contundente. Y necesita ayuda de alguien profesional. Cuando a ti se te descompone el coche, lo llevas al mecánico y no te da pena. Y si te duele un diente, pues vas al dentista y no te da pena. Bueno, tu amiga tiene una bronca emocional, que vaya con un psicólogo y que no le dé pena. ¿Cómo se maneja la crisis? ¿Podrías poner... Entiendo que las recetas de cocina no funcionan en ese sentido. Échale un par de huevos al tema. Póngale una pizquita de voluntad. Y échele tantita... Y con un poquito de actitud salimos. Y métale la... Vaya, creo que es muy difícil llegar a una receta en ese sentido. Pero, ¿qué dirías que tenemos que tomar en cuenta frente a una crisis? Ok, excelente pregunta. Muchas gracias, Fernanda. Yo creo que... Vamos a tratar de dar un ejemplo. Pensemos que la crisis es un accidente automovilístico. ¿No? Hay un antes y un después del choque. El antes es tu cotidianidad. De repente alguien sale de la calle, no lo ves y chocas. Esa es la crisis. La crisis ya sucedió. Entras en crisis porque todos tus parámetros cambian. Ahora, hay un después. ¿Qué sigue después de la crisis? Y eso es lo que es manejable. Porque el golpe, ahí está. El golpe ya no lo vas a quitar. Lo que es manejable es cómo reacciono yo a mi realidad después de ese cambio al que no estaba yo preparado. Mi conducta posterior a ese cambio va a generar que esto se complique o no, de acuerdo a cómo estoy reaccionando a esas posibilidades. Me decías en la pregunta inmediata anterior, ¿qué es lo que más encuentras? Que una persona se ciñe a la crisis como un pretexto para no cambiar. Déjame darte un ejemplo así clarísimo y muy burdo. El cuate que tiene problemas económicos, pero que no hace nada por solucionarlos. Está casado, tiene hijos, a lo mejor es un vendedor de seguros, vende un contratito cada dos meses, con eso medio le da de comer a su familia. Y todos los lunes entra con su coach empresarial y su coach le dice, brother, pues ve dos clientes diarios. Y si tú ves dos clientes diarios vas a salir de tu boche económico, punto. O sea, es, aunque seas bruto te van a comprar, pues, o sea, es matemática, es estadística pura. Bueno, el asunto es que no lo hace. Y no lo hace, ¿por qué? Porque no le da la gana por mediocridad, porque es muy cómodo estar en su zona de confort, porque así lo mantiene su suegro, porque así por lo menos lo toman en cuenta, porque, ¿sí me explicó? Así tiene controlado... Pasan años y es el único tema de conversación, la queja, la queja, la queja, la queja constante. Y de justificación. Y qué carambas haces para que eso no suceda. Pero eso ya no fue crisis, ¿eh? A lo mejor entró en crisis hace 15 años cuando su matrimonio se rompió, le dolió tanto y lleva 15 años de mediocridad. La crisis se quedó hace 15 años. Y mediocridad es medio creer, ¿no? Medio creer, medio estar, medio haces, ¿no? Sí. Lleva 15 años reaccionando de forma incorrecta a algo que sucedió hace 15 años. Entonces, la crisis, digamos, es un lapso breve. Muy breve, muy breve. Es ahorita chocamos, ahorita... Ahí tu cuerpo entra en crisis, tu mente entra en crisis, tu vida entra en crisis. Te ha pasado que vas manejando, sientes que vas a chocar, apachurras el freno, aunque no choques y todo tu cuerpo se pone duro, duro. ¿Te ha pasado? Tu cuerpo está entrando en crisis preparándote al accidente. Entonces, ¿sí crees que existe una voz interna? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Claro. O sea, si hay algo que sientes... Porque fíjate, te lo digo, y esto lo planteo como mamá en el micrófono. Trato de educar a mis hijos para los momentos de crisis, ¿qué tan responsabilidad o no es de ellos? No te entendí, pero si le sigues con el ejemplo, yo me... Si tú vas a todo, voy a poner un ejemplo muy burdo, si tú vas a toda velocidad en un coche, es muy probable que choques. Es muy probable, sí. Entonces, tú estarías generándote una crisis. Sí, por supuesto. Ser responsable de tus consecuencias y las decisiones de tus... que estás tomando, la causa-efecto. Después de esta capacitación, para irnos a pausa, ¿notas un cambio importante en los equipos de trabajo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, la capacitación tiene que generar cambios, si no, no se justifica. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecemos un objetivo clarificado y clarificable, ¿no? Y establecemos un qué puede esperar de nosotros una empresa después de nuestro seminario, capacitación, conferencia o programa. Hay veces que vamos a una conferencia de dos horas, hay veces que nos quedamos siete años con una empresa como un coach interno de manejo emocional y de cohesión de equipos, ¿no? En cada contrato, en cada caso establecemos un qué esperamos en forma tangible de nuestra participación, en el corto, mediano o largo plazo. Y lo mismo personalmente, es decir, si yo estuviera en una crisis y quisiera desmembrarla, entenderla para podérmela tragar, digerirla, ¿puedo acudir a ti? No trabajamos con personas desde el punto de vista que trabajamos con empresas, ¿no? O sea, evidentemente para trabajar con empresas trabajamos con sus equipos de trabajo. No, no doy consulta privada, pues, ¿no? Para ser como muy objetivo en la respuesta. Trabajamos siempre con empresas. Lo que sí puedo hacer con mucho gusto es, este, por correo, recibir mi boletín electrónico, que se suscriban en la página. Y cada mes estamos haciendo artículos, estamos haciendo audios, videos. Eso está bueno. Vaya esta misma entrevista, por ejemplo, ¿no? Yo lo llego, si tú me lo permites, yo llego y la subo a mi página web y ahí se queda. Si alguien la quiere escuchar, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar, este, toda la información que tenemos como de, como de manejo social, este, está en la página web. Es www.hhconsultores.com. www.hhconsultores.com. Pausa, regresamos. Creo que en la educación de nuestros hijos, a veces no incluimos esto. Este sentido de responsabilidad. Este sentido de que si sientes algo en la panza, hazle caso. Si sientes que algo no te está cuadrando, una parte de tu cuerpo va a vibrar, no sé si va a ser una vocecita interna que te diga, cuidado, aguas. O esta parte de mejor no me subo para, para formar parte de un grupo a ese coche porque la, la panza me está. Siento que no me está diciendo que. Y sin embargo le entramos, es como que metemos abajo del tapete estas voces y estas, estas sensaciones. Esto, 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 esta sustancia que dicen que me quieren que me meta, no me hace bien, pero me la meto, ¿no? Exacto. Igual, ¿no? Entonces, creo que habría que trabajar mucho en la educación de los que tienen hijos chiquitos, de seguir esa voz interna. Porque yo no voy a poder prevenir las decisiones que ellos tomen. No, ni te toca, ellos las tendrán que tomar. Entonces, esa parte de la educación, no sé cómo la lograron ciertos padres en determinados seres humanos que sí lo tienen, sí tienen esa prevención de crisis, pero hay otros que no. Pero no solo es una prevención de crisis de lo que tú hablas, es 100% inteligencia emocional. Tiene que ver con percepción, tiene que ver con tu sistema de creencias y tiene que ver con qué tanto estás consciente de las señales que tu cuerpo y que tu percepción te hace llegar. ¿Tú eres así? Por ejemplo, entrando en un terreno personal contigo, Elio Serrera, tú que das estos cursos, esta capacitación, ¿tú eres un hombre que tiene esa prevención interna? Sí, ese me late que reacciona a la voz interna, yo creo que sí, yo tengo muy desarrollado esa percepción por el trabajo que hago. Al final del día, llevo 20 años de trabajar con grupos masivos, con conferencias masivas, con procesos emocionales, en donde le ayudamos a los equipos de trabajo a cohesionarse, a quitarse emociones de encima, a enfocarse en metas. Y hay muchas veces que nuestro trabajo es justamente quitar del camino cuestiones emocionales, excusas, tonterías que tienen un inicio en la mente de los miembros del equipo. Entonces, sí, creo que parte de mi trabajo es trabajar con esa inteligencia emocional, con esa percepción. Y bueno, es como que muy difícil cerrar la llave, ¿no? En el trabajo lo utilizas todos los días, estás realmente muy dispuesto al análisis emocional de tu equipo o de los equipos de trabajo que ayudamos, y llegar a casa y no tener esa percepción cuesta trabajo. Busco como desconectarlo también, porque no puedes estar todo el día viviendo en esa psicosis de que algo puede pasar o no puede pasar, o sea, buscas desconectarlo un poco. ¿Qué diría Celio Serrera, hablando de manejo de crisis, que nos incapacita para resolver situaciones? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Ay, qué gracias, Celio! No, no, esta sí estuvo buena, porque me abre la posibilidad a hablar algo que me apasiona, que es el sistema de creencias. ¡Ah! Diría Freud, y diría muy bien, infancia es destino. Lo que nos sucede antes de los ocho años va a afectar dramáticamente nuestra vida, ¿no? Eso es una verdad absoluta, o sea, eso no hay que, esa es una condición sine qua non. Entonces, ¿qué información nos dieron de niños? ¿Cómo nos enseñaron a solucionar problemas de niños? Y ese es un reflejo que tiene mucho que ver con lo que me preguntabas en el bloque anterior. Hay personas que parece que nacieron con el don de solucionar problemas. ¡No! Simplemente de niños se los desarrollaron, ¿no? De niños la mamá no los sobreprotegió. Le costaba mucho trabajo amarrarse la agujeta. Bueno, pues la mamá se amarró las manos y dijo, pues ahora hasta que no se amarran las agujetas. Te lo amarras hasta que lo logres. O sea, ¿no? Esa capacidad de enfrentarnos a los problemas y solucionarlos nos fue dando cierto nivel de seguridad. Luego entonces hay personas que no entran en una crisis o no es tan aguda como para otras, porque están acostumbrados a solucionar problemas. O sea, si yo te dijera a ti, Fernanda, ¿no? Déjame jugar con... Por favor, por favor. Vamos a imaginar que mañana, y tú como adera, ¿eh? La estación de radio te dice adiós tu programa. ¿Qué haces? Uy, un millón de cosas. Pero sí, sí. Pero cinco minutos. No, no, entro en una crisis espantosa, pero yo creo que el mundo no se me cierra. No, por supuesto que no. Agarrarías tu agenda, empezarías a buscar nombres de dueños de estaciones, harías cuatro de desayunos, buscarías la forma, sacarías otra revista, no sé. Seguramente fuiste formada con una capacidad de enfrentar problemas y solucionarlos. A lo mejor, y te desconozco, pues tu abuela o tu abuelo te decía, mira, mija, primero soluciona el problema y después chilla, ¿eh? Ahorita primero vamos para adelante y luego vemos qué más hacemos. Fíjate que yo recuerdo algo que tiene que ver con esto. De acuerdo al sapo la pedrada, si el madrazo era muy fuerte, cayéndome de chiquita, entonces sí había un apapacho, y híjole, pero si no es sacúdete, levántate, vámonos, el que sigue. Claro, claro. Y vuélvete a subir a la bicicleta, o sea, no pasa nada. Ahora cambia nada más la dimensión. Lo que a los seis años era la bicicleta, ¿no? A los 35, ¿qué es? Hoy es tu programa, ¿no? Pues sí, es tu programa. De acuerdo al sapo la pedrada, creo que por ahí tendría que ir un poco el tema educativo. No sobredimensionemos las condiciones de éxito o de fracaso a las que nos exponemos. Mira, acabo de vivir algo que lo comentaba con la productora de este programa. Parece una tontería, pero por circunstancias, como mamá, tuve que presenciar una endodoncia como que un poquito fea físicamente en relación a uno de mis hijos. La actitud fue, tú estás en manos del doctor, él es el que sabe qué es lo que tienes que hacer, tú sigue instrucciones. Y sí, pues si te duele, pues te aguantas, te doy un medicamento o lo que sea, pero ya, no pasa nada. Es decir, no va a pasar más allá de lo que tú quieres que pase. O de lo que vaya a pasar. Y me comentaba una productora que, cercana a la misma fecha que yo había presenciado esta endodoncia, ella presenció un corte de pelo de una niñita en una estética. Y que la mamá estaba preocupada por perder la estructura del cabello de la niña, que cómo se lo iban a cortar, pero que no le agarrara ahí. Mi hija, ¿te duele? Porque si te duele, me avisas y yo te defiendo. Decía yo, ¿cómo estamos? Es un corte de pelo. Así es. Imagínate cuando esa niña se tenga que enfrentar a que la truene el novio. No, bueno, pues imagínate. Va a ser un pinche escándalo. O se va a hacer anoréxica o bulímica o prostituta o va a buscar quién la rescate. Ya le diste. A ver, a ver. Va a buscar quién la rescate, por supuesto. Ya la mandó a Calacas, a la chamaca. Bueno, que le salga una lana por lo menos, ¿no? Ahora, hay que cambiar de peluquería, ¿eh? Porque si no, uno acaba de prostituta. Pero, ¿qué tiene que ver esta reacción frente a la... a dimensionar demasiado las situaciones de vida? Si regresamos al tema de que infancia es destino, pongámonos en los zapatos de la niña que está siendo cortada el cabello. Tiene dos o tres años, no sé qué edad tenía, pero yo me la imagino chiquita porque si no, no estaría la mamá ahí, ¿no? Y lo único que ella sabe que en este mundo la mamá es ley, ¿no? Y que siempre va a estar para protegerla. Por supuesto. Bueno, pues tienes que creerle, o sea, es la autoridad en ese momento de tu vida, es la neta del planeta. O sea, está tu mamá y luego Dios, ¿no? O sea, y eso quién sabe, porque a lo mejor tu mamá ni siquiera te ha dicho que existe Dios, ¿no? O sea, es tu mamá. Y tu mamá te dice que tienes que actuar de determinada manera con respecto a un cambio que está sucediendo en tu cabello. Bueno, pues yo aprendo que tengo que sobredimensionar, por supuesto. Ah, su mecha. O sea... Que me parece peligroso. Ah, no, claro, es que infancia es destino, para bien o para mal, infancia es destino. La típica es cuinclachillona, que si no paras en algún momento, ¿de veras qué va a pasar el día que el novio la truene? Más o menos lo que platicas. El día que tenga un accidente, el día que... O sea, ¿cómo...? Creo que hasta de niños tenemos que empezarnos a preparar un poco en eso, ¿no? Yo creo que los adultos tenemos la obligación, la responsabilidad de transmitirle a los hijos, ¿no? Creo que hay varios deberes que tenemos. Los que somos padres tenemos el deber de estar lo mejor posible con nosotros mismos para estar lo mejor posible con nuestros hijos, ¿no? Eso como que es una condición sine qua non. La otra obligación es tratar de dejarlos en mejores condiciones de las que a nosotros nos dejaron. Creo que también eso es muy importante. Pero también me gustaría hablar, si me lo permites, de aquellas personas que tuvieron una infancia determinada, pero que le pueden dar la vuelta a la hoja, ¿no? Porque también es muy fácil llegar a decir, ah, no, mira, ahorita que escuché a este cuate que estaba con Fernanda, ya le atinó, ¿no? No, viejo, yo voy a estar fregada a 20 años porque, pues, de chiquita me cortaron el pelo, mano, y es ineludible, y ya te amulaste, ya te fregaste, ¿no? No, espérame. También hay algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de regresar a tu estado natural, ¿no? Tú tienes la capacidad, claro, si haces lo que tienes que hacer... ¿Es un plano mental? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de regresar a tu estado normal. Es una condición física. Déjame darte una liga, tú la estiras, y la sueltas, y regresas a su estado natural. A esa condición física se le llama resiliencia, ¿no? Tú y yo tenemos un estado natural. ¿Y cómo identificamos ese estado natural? Tú y yo llegamos al mundo porque somos la mejor opción entre 60 millones de opciones. Punto. O sea, esa magia... O sea, ya por ahí tendríamos que tener autoestima elevada, ¿no? No, bueno. Imagínate si no la tienes, si estaría muy... O sea, imagínate que yo te dijera que eres la mejor conductora de 60 millones de conductoras de radio. ¿Cómo te sentirías? No, pues... Chichoncísima. Pues eso somos. Bien chicha, a eso me refiero, ¿no? Sí, o sea, no, no... Sí, dije mal, ¿verdad? Mamá de teta grande. Ok, entendimos. Dije mal. Dije chichísima. Pero fíjate, fíjate, la riegas, pero utilizas esa capacidad para decirle, ahí está mi libro también, léanlo, ¿no? Bueno, este... Imagínate que eso eres. Voy con tus datos, Helios, y vamos a pausa. www.hhconsultores.com y el teléfono 56154080. 56154080. Márquenle a Helios de mi parte. Áblenle, vamos a una pausa, regresamos. Ahorita que dijiste que si el control remoto, Helios, que... No importa quién lo diga, un pragmático, un místico, o sea, un místico te va a decir que eres hijo de Dios. Bueno, pues imagínate, ¿no? Pues sí, pero entre 60 millones estás más cicla. Imagínate el junior, ¿no? O sea, si soy hijo de un político, soy un pedante insoportable, ahora imagínate hijo de Dios, puta, ¿no? No, no me lo voy a acabar. Imagínate, pues es que si fueras místico, pues eres hijo de Dios. Si eres pragmático y te vas al rollo muy científico, pues eres la mejor opción entre 60 millones de opciones. Híjole, ya con eso nos debemos de sentir muy bien. O sea, ya, o sea, llegaste al mundo porque es un bufet, sírvete, o sea, es tu premio, disfrútalo. En el bufet hay abundancia, en el bufet hay riqueza, en el bufet también hay drogas, en el bufet hay agonía, en el bufet hay miseria, en el bufet hay sufrimiento. El asunto es qué nos decidimos servir, ¿no? Porque también los místicos te dirían que naciste con libre albedrío. Entonces, si eres hijo de Dios, pero tú tienes el control remoto de la tele, mano, a ver qué pones, qué canal pones, ¿no? Y nadie te obliga a ver un canal, tú lo ves. Cuando yo digo infancia y destino, es destino, sí, cinco, seis, siete años de tu vida, adultos controlaron lo que ponían en tu tele. Pero puedes llegar un momento a decir, a ver, espérate, ya, este ya es mi tele, este ya es mi vida. Que es la adolescencia. Que es la adolescencia donde te revelas. Ya no quiero ser papá, ya no quiero ser mamá, quiero ser quién sabe qué. Pero algo distinto, pero quiero ser yo. ¿Quién sabe quién? No quiero ser lo que mi mamá es, ni lo que mi mamá dice que tengo que ser. No quiero ser lo que mi papá es, ni lo que él dice que tengo que ser. Tengo que elegir por mí. Y ahí es donde tenemos un gran compromiso de acercarles información. Para que puedan tomar decisiones informadas, causa y efecto. Como en este tema de manejo de crisis, viene un cuestionamiento que me parece muy importante. Vivimos preocupados más que ocupados por cosas que están más allá de nuestro alcance. Lo que todavía no suceden y que quién sabe si algún día van a suceder. Es que eso es algo que es el granito en el arroz de mucho y sobre todo de nuestra sociedad. Me ocupo de lo que no tengo y dejo de ver lo que tengo. Así es. Estoy más ocupado en lo tuyo que en lo mío. O en lo que nunca va a suceder. Y estoy más preocupado en lo que nunca va a suceder, pero como ya la veo venir, ¡qué angustia! Sí, pero también la ves venir en una forma medio fantasiosa. Fantasiosa, claro. Porque una cosa es prever y ver venir los cambios y otra cosa es llenar a nuestra inconsciente de problemas que no suceden. Más del 80% de los problemas que tenemos no existen. Nosotros nos los inventamos. Y después de inventarlos, los hacemos crecer. Y entonces cuando ya son muy grandes... ¿Esto es en serio lo que estás diciendo? Sí, 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 por supuesto. ¿Es en serio? Sí, claro, por supuesto. ¿El 80% de los problemas nos lo creamos? Sí, claro, piénsale. Dime un problema así al vuelo que esté cambiando o afectando la vida de alguien. Y tú date cuenta de que ese problema es un gran problema para esa persona. Pero cuando lo ves desde afuera resulta ser que no es tan problemático. Y que la solución es bastante sencilla y pragmática. O sea, la mayoría de nuestros problemas no existen. Oye, pues qué bárbaros. O sea, nos gusta la mala vida. Sí, claro. ¿Cómo está el tema? Bueno, una vez más, si tú te vas a los muy científicos o a los místicos, ¿no? Te dirán que el 80% de las enfermedades empiezan por la mente. Yo no digo que los virus y las bacterias no existan. Pero el 80% de las enfermedades empiezan porque nosotros les damos cabida. O sea, nos gusta sufrir. No es que nos guste, aprendimos a sufrir. Aprendimos a... ¿Habrá alguna sociedad que no haya aprendido eso? Por lo menos que no sea latinoamericano. No sé. Yo tampoco. No sé. Yo creo que los europeos igual aprendieron, pero nos llevan tantos años de ventaja que ya desaprendieron. O sea, ya se dieron cuenta que no es por ahí la cosa. O sabes que también he pensado en eso, Elio, si te lo comparto. Que esos sí han vivido historias de repente como muy sufridas, muy de crisis. Y que a veces nosotros estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pues la reciente que tuvimos fue hace 100 años. Y como que no estamos muy inmersos en el tema, ¿no? Yo creo que tenemos antecedentes, por un lado sociales, por otro lado religiosos, ¿no? La culpa. Que nos enfrentan a la culpa y a la miseria. Entonces, nos enseñaron a creer en un Dios muy ogro, muy fuerte, que hay que tenerle temor, ¿no? Y que si no tienes ese temor, entonces te va a castigar. Y entonces, cuando sentíamos rico en cualquier cosa en nuestra vida, cuando sentíamos sabrosos, cuando pensábamos que íbamos bien, pues reza, alemano. Porque si sentiste rico es porque algún demonio se te metió por algún lado. Entonces, aprendimos a tener culpas y miedos y dolores. Y luego nos decían, ofrécele ese sufrimiento a Dios. Yo me acuerdo que mi abuela, en paz descanse, este... La de 1903. La de 1903, que sí, era más mocha que las mochas, por supuesto. En algún momento decías, es que, oye, tengo hambre. Ah, pues aguántate tantito, ¿no? En unas dos horas comemos. Mientras tanto, este sufrimiento, dedícaselo a Dios. Fíjate tú, ¿eh? Pues sí, digo, yo tenía 6, 7 años y hambre, ¿no? Digo, hace 40. O te decían, y todavía hay muchas, pero sí, tan cañón. Sí, sí, entonces tu abuelita se metía a la cala, a cocinar. Y ese sufrimiento dedíquese. Entonces, en lo que yo cocino, usted dedíquese el sufrimiento a Dios, que para algo le ha de servir, ¿no? Por supuesto, un viernes sábado, un viernes santo, ¿no? Bueno, no se encendía televisión, no se encendía radio, no podías contar un chiste, estábamos de luto porque Jesús murió. O sea, bueno, un viernes santo, justamente la pasión. O sea, y es algo bien respetable, pero evidentemente lo que aprendimos como sociedad colectiva, pues es que hay que sufrir. Ahora, yo te diría, imagínense el manejo de crisis que llegó a tener Colón, Cristóbal Colón. No, no, imagínate el manejo de crisis, de veras, el poder resolver Miguel Ángel, Albert Einstein. ¿Cómo ese manejo de crisis resulta ser un motivo para materializar también tus ideas? Porque la vida de estos que estoy mencionando no fue una cosa que digas como tan... Eso es un poco sublimar, ¿no? En psicología eso se le llama sublimar. A mí me duele tanto que ahora vas a ver cómo me repongo y lo enfrento, ¿no? Entonces ese dolor que me está provocando... ¿Y está mal? No sé si está mal o bien. Porque eso no debe de... Es práctico, ¿no? Es práctico y desde el punto de vista productivo yo prefiero que sublimes a que te quedes deprimido toda tu vida. Pero tampoco es tan sano, ¿no? Al final del día cuando tú haces las cosas por odio o por demostrar o por... Ah, ¿no creíste en mí? Condenado Pelafustán. ¿Te acuerdas de la que hablamos en el primer bloque? Sí, sí, sí. Que estaba este... Ah, condenado Pelafustán. Pues vamos a divorciar y voy a ser exitosa y voy a poner un negocio y nada más para que tú veas cómo crezco, ¿no? Y sí, crece y se hace empresaria y etcétera, etcétera. Lleva 15 años después, se encuentra el Pelafustán en la calle. Ya viste, güey, cómo estoy tan arriba. ¿Y tú quién eres? O sea... Claro. Si no lo hiciste por ti o para ti, pues... Entonces la motivación de dónde tiene que venir para que sea... Es que esto de bueno y malo, pero para que sea sano, por lo menos sano emocional y mentalmente. Yo creo que tienes que empezar por satisfacerte tú, por estar bien tú. El otro día me escribía una persona, Elios, encontré a mi marido poniéndome el cuerno y muero por ganas de venganza. Le digo, no, mueres por ganas de acostarte con otro. O sea, espérame. O sea, si lo vas a hacer por venganza, qué aburrido. Hazlo por diversión, pero no por venganza. Hazlo en un acto de conciencia. Si te da la gana hacer lo que tienes que hacer, hazlo, pero no por fastidiar al otro. Además, no le encuentro mucho, a no ser que le vayas a mandar un e-mail a la hora de la hora y te vayas a tomar fotos y le vayas a decir, oye, en este instante estoy con tu compadre Juan, ¿no? O sea, no veo dónde está la venganza. No alcanzo a ver que el otro tipo se vaya a dar cuenta, lo vayas a enterar. Este, de veras no lo alcanzo a ver, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar con esta persona? Que lo va a hacer por venganza y después se va a sentir extraordinariamente culpable. Nuevamente aprendimos a tener culpas. Si no las tenemos, pues hay que generárnoslas, porque si no, ¿de qué nos quejamos, Fernanda? Ay, Elios, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas, Elios Herrera, en este manejo de crisis aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? A mí me gustaría decirle a tu auditorio que siempre se pueden tomar decisiones que cambien la forma en que la vida te trata. Cuando tú decides hacia un lado, generas una causa que genera una consecuencia. Te pase lo que te pase, la peor de las crisis, esto es, el peor de los cambios para el cual no estábamos preparados, la muerte de un amigo, que te corran, lo peor que te pueda suceder, siempre es motivo de tomar una decisión. ¿Cómo voy a decidir reaccionar y actuar yo ante esa situación? Va a ser más determinante la forma en que decidas actuar después de la crisis que la crisis misma. Te va a generar mayores consecuencias, para bien o para mal. Este círculo que marcas, ¿no? De cambios, problemas, soluciones, progreso. No, así es. Si te quedas en la crisis, ¿no? Mi mujer el otro día me dice, le dieron un golpe a la camioneta, ¿no? Fue sin querer, claro que fue sin querer, pero el chingarazo está en la camioneta. Llora, 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 ¿cómo le vamos a hacer? No fue queriendo, yo no creo que una persona vaya manejando y decir, ahorita le voy a dar un chingarazo a la camioneta, póngatela queriendo. No, creo. Fue sin querer, pero el chingarazo ya lo trae, ¿no? Queda claro. ¿Qué sigue después del fregarazo? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Hay quien llora, hay quien le habla al seguro y al ajustador, hay quien alcanza al otro tipo y se le mete. ¿Sí me explicó? ¿Cómo reaccionamos después de que sucedió esto que nos generó la crisis? ¿Cómo reaccionemos? Nos va a generar muchas más consecuencias, para bien o para mal, que la misma crisis a la que estamos enfrentando. www.hhconsultores.com y el teléfono 5615 4080. Es Helios Herrera. Regresa al programa, Helios. Con mucho gusto. Pronto, por favor. Gracias, mi querido Helios, por estar con nosotros.